Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora el que vamos a revisar a continuación es de una colección que en realidad no estoy juntando porque estoy en este momento ahorrando y bueno la colección a la que pertenece este vehículo que les voy a revisar se llama Grandes Convertibles que es de puro autos convertibles tal cual dice su nombre y bueno pero cuando tenga plata y tenga tiempo voy a comprar otro más de esta colección así que se los prometo pero bueno para empezar con este video review esta vez les voy a comentar de el Lotus Elise 111S año 2003 versión Welly y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso autodeportivo descapotable este es un hermoso convertible tal cual les dije este es de la marca británica de autodeportivos Lotus como pueden ver bueno recordemos que actualmente está en producción el Lotus Elise recordemos que se fabrica por ahí por desde a mediados de los años 90 bueno como pueden ver estas versiones de color gris como ustedes pueden ver es plateado como pueden ver en la carrocería y bueno entre sus detalles podemos ver podemos verlo es que su capó tiene ventilas aquí en tiene ventilas aquí en el capó tiene por ejemplo podemos ver sus cuatro focos de iluminación nocturna ese punto que ustedes pueden ver ahí se supone que su logo ese punto que ustedes ven ahí es su logo pueden ver aquí su radiador que parece boca pueden ver otra hace dos luces de iluminación nocturna en él en el radiador podemos ver también sus espejos retrovisores su limpia para brisas podemos ver que se le ven también se le ven los los asientos del conductor y del acompañante su también se le ve su freno de mano su palanca de cambio también también ahí se ve su volante ahí ya se lo mencioné su palanca de cambio y freno de mano ahí se ve su espejo retrovisor de adentro aquí podemos ver que está el motor esto se supone que acá atrás va el motor recordemos que algunos autos deportivos tienen el motor muchos autos deportivos tienen el motor situado en la parte trasera aquí pueden ver otra ventila aquí y aquí también y aquí pueden ver ahí pueden ver la tapa del depósito de gasolina del depósito de combustible podemos ver sus luces traseras sus cuatro luces traseras de freno su además dice también lotus ahí en la patente dice el hice 111 s su tubo de escape además por otra parte sus puertas se abren está la puerta derecha está un poco suelta podemos ver que sus dos puertas se abren sin ninguna dificultad muy bello me encanta y bueno es muy hermoso este deportivo además tiene movimiento a fricción muy espectacular este deportivo 100% recomendable así que el que quiera juntar esta colección puede juntarla y bueno compren esta colección antes de que se agoten si no pueden encontrarlo en kiosco pueden comprarlo en el persa bio bio y en cualquier otra parte que ustedes estimen conveniente donde desean comprar esta colección se la recomiendo 100% y bueno y le recomiendo también a los fanáticos de la marca lotus y especialmente lotuelis este auto así que 100% recomendable para todos los fanáticos de los autos deportivos bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir solo espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todo bien cambio y fuera chao nos vemos